Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Gracias por acompañarnos en la sección deportiva. Iniciamos este resumen con la victoria de la selección salvadoreña que anoche se cargó a la mundialista Perú. El estadio Robert F. Kennedy en la ciudad de Washington recibió a 19 mil aficionados, la mayoría con sangre salvadoreña para cantar a todo pulmón el himno nacional. Y así arrancaba el duelo ante la selección de Perú. El cuadro sudamericano fue muy superior en la primera parte, tuvo llegadas al arco y estuvo a punto de marcar, pero se encontraron con un muro llamado Henry Hernández. Ya en la segunda mitad, este trazo largo de Juan Barahona fue interceptado por Miguel Trauco y con mucha mala fortuna terminó en su propia portería. Un autogol que puso arriba en el marcador al azul y blanco y provocó el enojo del técnico peruano. Los incas siguieron en busca del empate pero no estaban en su noche. Y a la salida de un córner, Oscar Seren se convirtió en un correcaminos, cruzó toda la cancha para recibir este balón de Marvin Monterrosa y con la zurda a fusilar al portero Pedro Galese. La selecta volvió a ganar y la afición está volviendo a soñar. Normalmente se piensa que el que tiene la pelota es el que manda y no siempre es así, ¿no? Que Perú se dio cuenta que no era fácil penetrar el cerco defensivo que teníamos. Le doy mucho mérito a mis jugadores por el trabajo que hicieron. Mucho mérito. Si bien no fue un buen partido nuestro, un gran partido nuestro, no tengo nada que reprocharle de la búsqueda. Los muchachos intentaron por todos los medios. Se intentó con un bloque defensivo, con un equipo que salió a hacer un trabajo netamente defensivo. Donde, como dije en la anterior pregunta, patió solamente una vez al arco y concretó dos goles. Ese es el misterio que tiene el fútbol. Y estos son algunos datos que dejó la victoria de anoche ante Perú. En cuatro partidos previos, solo una vez le habíamos podido ganar. Y fue el 6 de febrero del 2009 con este gol de William Ozael Romero a pase del Cheyo Quintanilla. Además, la selecta consiguió su cuarta victoria consecutiva. No lograba una racha similar desde el 2011 cuando alcanzó 7 triunfos al hilo. El Salvador no derrotaba a un rival de Conmebol desde el 7 de agosto del 2011 cuando se impuso a Venezuela. Y por último, la selecta le puso fin a una racha de 10 derrotas consecutivas ante rivales de Sudamérica. ¿Pero qué dijo la prensa peruana sobre la derrota de su selección? El rotativo correo tituló, increíble pero cierto. Perú cae 2 a 0 ante el equipo B de El Salvador. Pensá Perú, decía el periódico Depor. El equipo B de El Salvador se tumba a un irreconocible Perú que sigue buscando un 9, mencionó el comercio. Y el diario El Bocón publicó, Perú hace el ridículo ante El Salvador. Hasta medios internacionales como Univisión retomaron la noticia, catalogando como sorpresa la victoria de la selecta. Y el periódico Az de España lo mencionó como una noche inolvidable para nuestro país. Definitivamente los peruanos no quedaron para nada satisfechos con el rendimiento de su selección, mientras que nosotros disfrutamos de una nueva victoria de la selecta. Pero pasemos a la actividad de Copa El Salvador porque los coyotes de Audaz tomaron ventaja en la semifinal ante Jocoro. En el estadio Tierra de Fuego de la ciudad de Morazán, los coyotes de Audaz se plantaron ante Jocoro y consiguieron un triunfo que les da medio boleto a la gran final de la Copa El Salvador. Este cañonazo de Eduardo Rodríguez se le escapó de las manos a Josué Coreas y significó el 0-1 a favor del conjunto de Apastepeque. Y poco después, Diego Asensio con una volea marcaba el segundo y todo era alegría en Audaz. Hasta que Cristian Maciel por la vía penal descontó en el tablero, pero el tiempo se acabó y los coyotes se fueron a casa con la victoria. Es momento de revisar algunos partidos amistosos porque en el Estadio Nacional de Costa Rica, la selección local venció por la mínima a Jamaica con el gol de Keisher Fuller sobre minuto 28. Los Reggae Boys perdieron sus dos partidos en la fecha FIFA. Nos vamos hasta Santa Clara, California, porque en el Levi's Stadium la selección mexicana se enfrentó a Paraguay. Muy temprano sobre minuto 6, Jonathan Dos Santos se lanzó para abrir el tablero y tan solo tres minutos después, Gutiérrez mandó un centro que Gustavo Portillo intentó cortar, pero terminó hundiendo el balón en su propia portería. Al 24 apareció el Chicharito Hernández con una definición por debajo del guardameta y ya ganaba México por 3-0. Justo antes del descanso ocurrió el mayor blooper de la fecha FIFA y es que el técnico paraguayo Eduardo El Toto Beritzo intentó darle el balón a uno de sus jugadores, pero terminó pegándole en la cara al entrenador azteca Gerardo El Tata Martino. Beritzo se disculpó y la situación quedó entre risas. Ya en la segunda mitad, Hernán Pérez descontó a favor del conjunto guaraní y poco después, Derlis González puso a tiro de empate el asunto, pero al 90, Luis El Chapo Montes decretó el 4-2 definitivo. Viajamos hasta el Estadio Nacional de Nicaragua porque Guatemala se plantó con autoridad ante los chochos y le propinó una derrota a domicilio. El único gol del partido llevó la firma de Luis Martínez sobre minuto 39 y así el conjunto bicolor consiguió su segundo triunfo de manera consecutiva. Finalizamos con el duelo entre Estados Unidos y Chile con sede en la ciudad de Houston, Texas. Christian Pulisic demostró su velocidad y definió por encima del arquero apenas en el minuto 4 de partido. Sin embargo, los chilenos reaccionaron de inmediato con este gol de Óscar Opaso y al final, tablas 1-1. Mucho fútbol y muchos goles nos dejó esta fecha FIFA y ya el fin de semana regresan a la normalidad todas las ligas, incluida la nuestra que disputará la fecha 15. Por el momento es todo en los deportes, amigos. Que tengan feliz tarde.